El Dios que en Cristo nos invita a vencer las adversidades con la fuerza de su resurrección, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas, ahora conocemos que tú sabes todo y no hace falta hacerte preguntas, por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. La fuerza de Cristo, la resiliencia, se dice hoy, para enfrentar la adversidad, sobre todo la soledad que tendrá que vivir cuando todos sus discípulos lo dejen solo. Sin embargo, recapacita y el Maestro dice, hasta en los momentos más extremos yo no estoy solo, el Padre está conmigo. También nosotros quisiéramos poder decir lo mismo. En la adversidad, nunca estamos solos, Dios nos sostiene. Por eso, aunque tengamos que sufrir, nos advierte Cristo, tengamos valor, tengamos entereza, tengamos confianza. No nos dejemos abatir por las adversidades. El peso de la cruz no será mayor al que podamos sobrellevar sobre los hombros. Y si estamos abatidos, vamos a Cristo. Cada vez que estemos agobiados, porque Él nos ayudará. Con Él experimentaremos que el yugo se hace liviano, que la carga se hace ligera, porque Él, desde lo alto de la cruz, como lo muestra esta imagen, ha vencido al mundo. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios fiel, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!